Este momento es momento de las mujeres, no solo en este tema como derecho político, sino en lo que tiene que ver con todas las materias. Las mujeres ya estamos en todos lados y como siempre les digo, pues llegamos para quedarnos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es esperar los tiempos del partido para saber si Tamaulipas es uno de los estados que el partido va a darle oportunidad a una mujer, pero sin duda lo que pueden esperar de mí en todos los casos es mucho trabajo, honestidad y todo mi talento y mi tiempo para servir a Tamaulipas como lo estoy haciendo ahorita. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.